Hola, te habla Esther Morales desde Caracas, Venezuela y de laprofematematica.com con el segundo ejemplo de revisión de operacionalización de variable. La revisión incluye todo desde que imaginemos, o imaginemos no, desde que este documento va dentro del documento general de tu trabajo de investigación. Si no te has suscrito a tu canal, a tu canal, porque este es tu canal. Si no te has suscrito, pues hazlo en este momento, activa las campanitas para que estés pendiente de los videos que subo. No subo con frecuencia, no tengo una regularidad, entonces por eso es importante que estés suscrito y con la campanita activada. Bueno, vamos a comenzar entonces. Entonces, primero que nada, si este trabajo va en tu documento general, pues esto de tabla D no va, va operacionalización de variable. La palabra tabla va aquí, tabla, y se indica el número de la tabla. Si es el número 1, si es el número 2, si es el número 3, por supuesto esto va acá, va centrado. Bueno, importante, esta tabla, esta hoja está en posición horizontal, y es correcto que va en posición horizontal, más la tabla tiene que ocupar todo el espacio disponible entre los márgenes. Es importante revisar los márgenes. Este objetivo general tiene que ir dentro de la tabla. Si no sabes cómo poner esto dentro de la tabla, pues entonces mírate el video, el primer video, aquí te lo pongo, mira el primer video que ahí explico cómo hacer eso. No lo voy a hacer aquí para no hacerlo repetitivo. Me voy a concentrar solamente en la revisión del contenido. Bien, igual que vi por aquí abajo, faltaba la fuente y la nota, también mírate el primer video, que ahí digo dónde, qué es lo que se coloca al final de la tabla. Bien, entonces, leamos, vamos a leer aquí, te voy a borrarme estas rayitas. Entonces, establecer los factores que influyen, aquí esto influye y aquí establecer, hay que estar atento, o estableces o ves la influencia, ¿no? Establecer los factores que influyen en la recuperación física de una persona con traumatismos en extremidades inferiores producto de un accidente de un accidente de tránsito en moto. Ok, entonces, establecer los factores que influyen en la recuperación física. Pareciera que mi variable dependiente, porque si yo tengo diferentes factores, la recuperación física de la persona va a ser distinta. Da la idea. Entonces, pareciera que esta es mi variable dependiente, y que la variable independiente son esos factores que, son esos factores que voy a tratar de definir, establecer los factores que influyen. Como no tenemos estos factores definidos, porque son los que se van a buscar, pero pudiéramos colocar que los variables, variable independiente son factores, ¿qué serán estos factores? Factores de riesgos, factores económicos, factores sociales, factores emocionales, entonces es importante definir qué tipo de factores son que decimos que influyen. A lo mejor tú vas a determinar, pero es que sí, tú me pones, si ustedes me ponen factores emocionales, ah, bueno, pero hay diferentes factores emocionales. Sí, ah, bueno, entonces, ¿cuáles son? Cuando me dice determinar, ¿cuáles factores emocionales? Entonces, porque a lo mejor, emocionales que, uno emocional puede ser, la familia no me atiende, tuve el accidente y la familia no me atiende, o soy, no me goce a estar en hospitales, no sé, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, pienso que estos factores hay que definirlos. Vámonos entonces a leer, escuchar aquí, a leer, describir los factores que deben tomarse en cuenta para la adecuada recuperación física de un paciente. Esto está muy parecido a este objetivo general, ¿no? Lo único que ahora aquí dice describir. Entonces, dice, variable influyentes en la recuperación física de un paciente. ¿Qué cosas son influyentes en la recuperación física de un paciente? Y esto, influyentes en la recuperación, esto no está en este objetivo. No está. Y tampoco está aquí. Entonces, recuerden que sus variables tienen que aparecer en todas partes para entonces poder seguir adelante. Si esta variable no está aquí, si esto que me estás escribiendo no está en mi objetivo específico, en este objetivo general, no está claro lo que estamos haciendo. Tipos de factores, no. Ah, mire, ve. Factores demográficos, factores clínicos, cognitivos, afectivos, sociales y asistenciales. Pero todos estos son como muchos factores. Entonces, pareciera que fuera una, como que tuviera varias variables. Porque el factor demográfico seguramente tiene varias clasificaciones. Los factores clínicos también. Entonces, ¿por qué no se concentran en estudiar un solo factor? Entonces, ¿cómo influye o cuál es el grado de influencia que tienen los factores demográficos en la recuperación física? O ¿cuáles son los factores clínicos? ¿En qué grado? Y entonces, agarro dos, puede ser agarrar dos y compararlos, o agarro uno solo. Pero, todos estos factores me parecen ser mucho. Entonces, todos estos factores como indicadores, no, tampoco aplican. Por este caso, esto iría en dimensión. Y en los indicadores va cómo mide usted el factor demográfico. Cómo lo va a medir. Cómo va a decirme que es más o menos. Cómo me va a decir que influye en un grado mayor que en otro. Eso que te permite, ese numerito, esa cifra, esa palabra que te permite medir, es lo que va en los indicadores. Entonces, este mismo comentario que lo estoy haciendo aquí, pues obviamente va a pasar para el segundo objetivo que dice relacionar la capacidad de acceso a ofertas de servicio de salud público o privado como factor determinante en la recuperación. Pero, ¿cómo sabes que esto es un factor determinante? Ya aquí me estás diciendo entonces que esto, la capacidad de acceso a ofertas de servicio ya es un factor importante, más que esto. Entonces, este objetivo hay que revisarlo porque ya me estás dando como que una respuesta a lo que estás haciendo y aquí no termina de definir, de establecer cuáles son los factores. Eso es lo que vas a hacer porque aquí dices establecer y aquí ya me lo estás diciendo que relacionar la capacidad de acceso a ofertas de servicio de salud público o privado como factor determinante en la recuperación física. Vamos a ver, tengo que borrar todos los escritos, obvio, no voy a, inclusive, esto no se coloca. Cuando estamos haciendo trabajo de investigación, muy poco se colocan nombres de empresas, a menos que sea la empresa donde se está haciendo la investigación y que ellos nos den permiso entonces para utilizarla como protagonismo de la investigación. entonces los indicadores tampoco son estos, los clínicas ni los hospitales cómo voy a medir la capacidad de acceso, cómo se mide la capacidad de acceso. Pero aquí ya estamos perdiendo porque entonces aquí dice accesibilidad a los hospitales públicos y privados. Ya se pierde esta variable independiente y la dependiente y la independiente porque no aparecen en ninguna de las de arriba. Vamos a ver qué ponen en el tercer objetivo. que como verán la tabla ocupa dos hojas porque no está bien arreglada. Así acá entonces en el tercer objetivo colocan este es el tercero determinar las actividades físicas necesarias para una recuperación óptima del paciente con traumatismo. Pero esto actividades físicas que colabora no está en mi objetivo general. ¿Usted lo vio en el objetivo general? Yo no lo vi en el objetivo general. Entonces recomendación a fíjense aquí le falta la fuente recomendación rápidamente a esta tabla de operacionalización una revisión urgente de objetivos o urgente bueno a lo mejor están claros en lo que quieren hacer pero como está escrito en los objetivos no está no está bien claro definido enfocado en lo que se quiere. bien te hablo Esther Morales nos vemos nos quedan seis todavía problemas cuadros de operacionalización de variables que voy a revisar para que ustedes tengan las opciones de ver diferentes cuadros como están presentados y cuál es el que más se asemeja a su trabajo en investigación nos vemos entonces en un próximo video activa la campanita mira el video anterior y mira el que viene para que tengas mayor capacidad de conocimiento gracias nos vemos nos vemos